Bueno, vamos a escuchar Turbulencias, que creo que está hasta tu hermano aquí en esta colaboración, ¿te imaginas, tío? O sea, no, ya fuera de broma, me gustan un montón las juntas estas donde hay literalmente muchísimos artistas. Por ejemplo, he puesto el ejemplo de Cayó la noche Remix, tío, y la verdad que mola un montón porque que se junten, que hagan algo así. Es como dijo literalmente Relsby, aunque el tema no esté tan bien, va a ir bien, ¿sabes? O sea, aunque no sea tan bueno el tema, va a ir bien, o sea, es flipante, tío, es flipante. Y la mayoría son canarios. Vamos a que veo, los G, Jader, Rago, La Pantera, muchísimas peñas. O sea, esto tiene muy buena pinta. ¡Siete minutos de tema! No, bro, echamos el cinturón. De una, bro. Vamos a quedar. Vaya intro, ¿no? Les recordamos que van a bordo de un Kawasaki no sé qué, tío. ¿Qué ca... Pero... O sea, esto tiene muy buena pinta. Uuuh, suena muy bien, ¿eh? Abrocha ese los cinturones, estado de emergencia. Pero está guapo, ¿eh? Este es Joseph. Este también estaba en Cayo la noche. O sea, lo he reconocido por la voz literal, ¿eh? O sea, me he comido ya tanto el Cayo la noche Remix que ya no tiene sentido. O sea, hay vídeos, esto me hace mucha gracia, dirías que hay vídeos que ponen Cayo la noche Remix, pero solo Quevedo. Y dice, tío... A ver, tenemos que también tener en cuenta que Quevedo ha pegado una explosión con el tema de... O sea, él ya era bueno literalmente, pero... Pero ha pegado una explosión con el Cayo la noche Remix que... Sobre todo con la parte del final. Que es como... O sea, yo se lo escuché una vez la canción a mi hermana y dije, tío... Que bien canta... ¿Cómo se llama, tío? Eladio Carrión. Dije, ¿qué canción es esa de Eladio Carrión, tío? Y era Quevedo, tío. O sea... Pa' que se trujen, perreando con los gatos, wow La nena calle, pero fina, ay Se mueve en el culo, tiene reglas como a pina Ese culo son mis patas los rimas Tiene un culo, matillo, una firma y afirma que estoy pegado Marchando con él, combatado, edificado Y no por la ría, no por el tumbado Dale a ver, porque de la huelera Dijo que así se siente apretado Quiero más, pero no me aguanto a chupar La venta, te sienten los más duros del aire Preparan las moletas, que nos vamos con las mismas Tu beba tiene carne y nos quiere reprimirla Tú murieron una corta y yo soy el que leíla Ando con la roquita y tú sabes que te es por ti Número uno, mamí Bro, ¿eso qué es, tío? Tú estás bien roqui, roqui Eso no es la canción de... Es algo de AK-420, tío, puede ser Me recuerda un montón, tío Ya se nos subió el quiño y me siento looky Con vaca como multi En ese culo voy a gastar los royalties Y mami, tú estás dura Una modelo de catálogo Te gustas dura como si fuéramos cielos Vámonos, que esta noche vas a estar con el patrón Tú estás buscando, mami, que te salte el ático Tú no me la daba, ya tu bebé y me la daban Llegamos a la puerta, vacíamos cuatro años No soy más, pero como... A ver, Quevedo, yo sé, de lujo, bro Pero ahora mismo ya es cuando digo ¿Quién es este, sabe? En plan, aquí ya empieza a aparecer la gente que no conozco, tío Me mola porque así, chat, conocemos gente No, Eva, tú sabes la que hay No, vale, vale Yo estoy en el original Tú solo era una versión Wow, bro, que guapo, ¿no? Tiraron beef aquí O sea, no creo que sea beef eso, ¿no? Lo del rookie, rookie, puti, puti No creo que sea beef, ¿eh? Realmente O sea, yo creo que es más bien flow chill Y que queda bien en la canción, ¿no? No, 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 no está despechado No contenta, nadie juega con ella Ah, no sé quién es este, loco Pero cómo le estás metiendo, bro Qué heavy Literalmente Los comentarios Quevedo nunca le baja el nivel Nueve artistas Son nueve artistas Es que una barbaridad, ¿eh? Si lo piensas, tío Es una barbaridad, bro Pero... Giuseppe y Quevedo Giuseppe y Quevedo Es que son muy buenos A ver, los toscan también, la verdad O sea, este también le mete duro Y el otro, tío, que no conocíamos Bienvenido, la aerolínea del perreo El vía de él tiene destino en mi cuarto Todos los fines de semana vení con la fe Y de una copa cuando la dimora Esto no lo da Y le gusta durar no le invito a otra papá Si habíamos de peones, baby, tu tía en un aeropuerto La busco pa' que bailen toda la noche, no la suelto Su flota es nacional, eso lo noto por su acento Su carita será pa' mí, lo presiento, lo siento Tú andas suelta finísima, difícilísima, pero soltera Ponte buena pa' la vuelta que contigo voy pa' la disco pa' pelear Te quema Que contigo me voy pa' atrás, atrás, atrás Tu cuerpo me dice que con minutos quieres pecar Y de nuevo subo hasta avión con cada cuello te perreo Contarte en este vuelo, te llevamos del paseo Uh, bro, hay nivel aquí, eh Hay mucho nivel, tío Algo que me extraña es que lo hayan subido en el canal de Kabasaki No sé quién es, a lo mejor es este que acaba de cantar No entiendo Espera que entre la pantera, la rompe Seguramente, tío Seguramente la pantera mola mucho, tío, también, eh Eh, pero no sé O sea, 12 internetes, pero esto tiene que seguir subiendo, bro En plan, estos temas así tienen que hacerse virales, bro Porque son, estos juntas no suele haber siempre, tío Los canarios son los que más se juntan, bro En plan, canarios argentinos En España no se junta tanto la gente, tío No, no entiendo, no entiendo Abrachanse los cinturones, aquí hay turbulencia Entramos en este lugar de emergencia Tus culo y mis canciones siempre están en tendencia Cuál te hagan que te traigo, no sé dónde el lado Abrachanse los cinturones, aquí hay turbulencia Tus culo y mis canciones en tendencia Cuál te hagan que te traigo, no se venden en agencia Booca el baño y no necesito licencia Dale, cadá, pa' le cumbio a este palito Pero se viene flow Como cumbia O que pasa tío Es que en 7 minutos es normal Que algo tenga que cambiar el tema Como sea todo el rato lo mismo A mi personalmente que sea todo el rato el mismo ritmo El mismo pim 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 Como que se hace muy monótono Pero de esta manera mola porque te sale del camino En plan Que se hace muy monótono Bueno aquí viene Aquí viene la pantera Este le metió muy bien O sea hay partes que me gustan muchísimo Este tío Otras partes no tanto quizás Pero Por regla general bro Le mete bien O sea solamente lo he escuchado en la canción esta de En cayó una noche solo lo he escuchado ahí Y la verdad que mola como le mete tío Tienele que chante a cabrón Sé que hay mundo cuando la ele y monta un reggaetón Verás ahí como deje que entrenga todo al avión Que si cada pilota se baja solo el majón Es que me mola bien Digamos el flow que tiene O sea está bien Pero bro es como que No sé me gusta más la gente Que es como que más canta que el flow de hablar Porque no sé por qué noto que Que habla más que canta No sé No sé si me entendéis tío O sea me mola el rollo que tiene Pero quizás Obviamente De este tema si me tengo que quedar con alguien Es con Josep y Quevedo Primeramente Quevedo O sea Quevedo bro Otro rollo Que me maneja bien Llevo como los 70 kilates Con el piquete encima Eso es obvio No se abre el debate Yo estoy tranquilo Aunque cierren las puertas Ando escribiendo versos Mientras suben las puertas Y para allá Reggaetón de la mata Si hay que doblar Si ella me lleva a la zapata En el baño de la acción Prendemos de la mata No vuelven animales Y nada daña en tu gata Que no hagan bulla Yo la castigo La gama Siempre que hay que necesar Encojarse un día En el caño del perreo Y no hagan bulla Y, 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 y Cabeza que no lo vamos a pasar Yeah Ah, el ingreso Real Yeah Dicenlo, Cabeza Aquí Abro el cincelos, cinturones Y tu opulencia No estamos en el estado de emergencia Tu cuello en mis canciones Y siempre están en tendencia Para allá de que te traigo No se venden la Abro el cincelos, cinturones En el estado de emergencia Tu cuello en mis canciones Es tendencia Para allá de que te traigo No se venden la adencia Bata la ley Y no necesita licencia Wow, bro Se han pasado con este tema, eh Se han pasado con este tema Me encanta el toque este, tío De Kawasaki Perreo Airlines Pon aquí, tío O sea, está guapísimo, bro Se han sacado buen tema, eh Quizás hace un poco pesado Los siete minutos, ¿sabes? Pero yo creo que para ponértela En plan En una fiesta O algo así No sé Pero la verdad que Canarias la casa Y se la han sacado otra vez O sea, me recuerda Es como del mismo campo semántico Que cayó la noche Remi ¿Sabes? En plan así Variapeña Y metiéndole duro todo La verdad Mis dieces